Hola, ¿qué tal? Soy Juan Cabestani, es la segunda vez que vengo al Zoco y el segundo debate estupendo que he tenido con el público de aquí. Hemos presentado esa sensación, una película que estrenamos mañana en toda España y realmente contentísimo con un debate, han sido unos debates más jugosos que hemos tenido. Así que es un gozo de verdad y no es ningún tópico venir aquí, ver que hay una sala que viene su público, que viene asiduamente y dan ganas, y de hecho esto lo ha comentado a vuestros compañeros, dan ganas de ir, o sea, me han dado ganas de abanderar la recuperación de algún cine que hay ahí por el centro de Madrid. Así que, bueno, espero que nos veamos bastante. ¿Qué tal? Soy Julián Gelinson, uno de los directores y demás de esa sensación y realmente estoy muy ilusionado por una razón muy personal y es que de pequeño yo venía muy a menudo al Foster's Hollywood de aquí y me ha entrado un chute de nostalgia y yo siempre relacioné realmente este punto en concreto de España con el futuro, con la modernidad y con el cine. Entonces, venir aquí a presentar una película es lo... Estoy tan enloquecido que no sé qué más decir. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta iniciativa de poner películas tan pequeñas en un cine tan grande para mí emocionalmente, así que ojalá este momento no sea un sueño. Gracias. Hola, soy Pablo Hernando, uno de los tres directores de esa sensación. Estamos contentos de tener nuestra película Zocos. Animo a todos a que vengáis a verla, es un proyecto muy bonito el que han montado en este cine. Y nada más, a ver si nos vemos por aquí. Gracias. 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 Gracias.